La curiosidad Por ver los lagartos y los tiburones y las tortugas y los pescados Y el deseo por proteger el ambiente Para que los animalitos no se mueran, no hay que tirar cartón porque si no los pececitos se van a morir Estos fueron algunos de los motivos que reunieron a los niños y niñas de Punta Arenas en el Parque Marino del Pacífico Para celebrar y aprender sobre el cuidado de los recursos que nos dan los océanos y mares Estas actividades se realizaron para festejar el Día Mundial de los Océanos Los peces liberados fueron pargos manchados, conocidos popularmente como alevines Esta especie es de interés comercial y se reproduce en el Programa de Investigación y Desarrollo del Parque Marino Con el fin de ayudar a los pescadores artesanales de la zona Por ejemplo el día de hoy lo que hicimos fue una liberación de aproximadamente unos 10 mil alevines Lo dividimos en dos partes, una parte la liberamos en embarcaciones en el mar Y otra parte la hicimos acá con estudiantes porque también buscamos cumplir el objetivo de hacer conservación Y educación ambiental con los más pequeños, los de escuelas y colegios La Universidad Técnica Nacional con sede en el Pacífico participó en la actividad Esta universidad desarrolló un trabajo comunal universitario llamado Ciudad de Punta Arenas hacia la carbono neutralidad Que busca educar a la población con buenas prácticas ambientales que generen menos gases de efecto invernadero Se trabaja en el Distrito Central que va desde el Faro de Punta Arenas hasta la Angostura En diferentes áreas de gestión ambiental Principalmente la disminución del consumo de recursos como energía, agua, residuos Los jóvenes de este trabajo comunal universitario se sumaron junto con los niños y niñas a estas actividades Con el fin de educar sobre la importancia de preservar las especies y no botar basura Entre las actividades que desarrollamos fue ayudar a las personas que venían Ayudarles a ubicar puntos donde puedan depositar sus desechos de manera correcta Ayudar a los funcionarios, conteo de personas y ahora a liberar los pescados El Día Mundial de los Océanos se celebra cada 8 de junio Su fin es promover, concientizar y educar a la población para que proteja los recursos del mar Y evite la contaminación que provoca la desaparición de muchas especies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!